Hola, mi nombre es Mercedes Bogan, soy maestra de jazz en el CEA Infantil. Para mí, trabajar para el CEA Infantil es un privilegio y estoy muy contenta de estar enseñando a los niños, a niños muy talentosos, a niños que los veo crecer cada día y cada día cambian sus... todas sus habilidades van cambiando y crecen en distintos modos. Estoy contenta de trabajar aquí, tengo ya 18 años trabajando en el CEA Infantil.